a dejarles este bonito tema a los seguidores de la música de Rigo en homenaje, un pequeño homenaje al maestro Rigo Tobar ojalá les guste cuando mi cariño llega hasta tu puerta déjalo pasar ven dale el consuelo de besar tu boca una noche más dime que me quieres vuélveme a besar y al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar y sin los jardines de tu pensamiento flores son rosas y al triste recuerdo de la noche que ella quiere retornar cuando mi cariño te mande a buscar yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más y sin los jardines de tu pensamiento con flores son rosas y al triste recuerdo de la noche que ella quiere retornar cuando mi cariño te mande a buscar yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más rigo es amor rigo es amor